Capítulo 101 El evento repentino En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. El evento repentino. ¿Qué es el evento repentino? ¿Y qué te hará comprender la magnitud del evento repentino? Ese día la gente parecerá mariposas dispersas, y las montañas copos de lana cardada. Aquel cuyas obras buenas sean más pesadas en la balanza gozará de una vida placentera. En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la balanza, su morada estará en el abismo. ¿Y qué te hará comprender qué es el abismo? Es un fuego abrazador. Gracias por ver el video.